Cuando nosotros ingresamos, realmente había un grupo de enfermeras bueno, muy bueno, tanto también en las salas, ¿no es cierto? Teníamos, por ejemplo, en la sala de hombres, tenía una jefa, Rosalba Pérez, Chicha, para todos. Cuando uno dice Rosalba Pérez, quizás no la recuerda. Bueno, Chicha tenía una gran dedicación, era riojana, ¿no es cierto? Y tenía una gran inquietud y tenía mucho liderazgo, ¿no es cierto? Así que su trabajo lo desarrollaba muy bien como jefa, excelente. Después pasó a ser, cuando nos mudamos al nuevo hospital, digamos, a nueva estructura dentro del mismo hospital, ella fue la jefa durante muchos años de la parte de cirugía, ¿no es cierto? Y de la sala de hombres había Jorge Urrea, ¿no es cierto? Que era el jefe de enfermería de la sala de hombres, de sala de mujeres, perdón. Y al principio había como que no les gustaba mucho manejar chicos, eran todas enfermeras de adultos. Y después, poco a poco, había enfermeras que se destacaron, que se nos pudo nombrar a Mari Pino, a Mirta Ortega, que por ahí, como resfufuñando, pero nos hacían saber algunas cositas que teníamos que saber. Y después, poco a poco, las enfermeras, cuando vieron además, que los chicos entraban, salían, y después volvían, porque yo tomé la pauta de que los padres, cuando salían con los chicos de alta, vengan un mes después. Entonces a las enfermeras se les caían las lágrimas cuando mi chico estaba tan grave. Estaba bien, estaba perfecto, y por ahí desconocían al chico, porque el chico por ahí estaba pelado, por un traumatismo igual, conocían a la madre y el chico estaba bárbaro. Entonces esas cosas son las que a todos, y a muchas de ellas, que al principio no les gustaba o tenían miedo, les fue gustando cada vez más. Cuando vio que los chicos tienen menos mortalidad y mucha más recuperación, entonces ahí, poco a poco se fueron prendiendo, y por eso que después muchas pasaron a la tarea pediátrica. Habíamos traído una mujer excepcional, no sé de quién la trajo, creo que el Rafael Vital, Lucrecia Barisic se llamaba, que tomó trece chicas de servicio doméstico y las hizo enfermeras. Eran unas enfermeras, eran de primera y vocacionales, vocacionales, porque después de la escuela de enfermería salían más profesionales que vocacionales. Estas eran muy vocacionales, yo tuve el gusto de convivir con ellas y tengo un grato recuerdo de toda esa época. Gracias. Gracias.